¡Suscríbete! Un sueño más grande desde muy chiquitita es pues hacer productos para el cabello o algún producto para ustedes que ustedes pues siempre tienen que estar bellas, preciosas, hermosas y también para los hombres tienen que estar bellos, preciosos y hermosos todos. Así que bueno, llegó Sedal, me cumplió el sueño. Pero más allá de eso, la preparación es impresionante porque bueno, es ver también el aroma que a ustedes les guste, que si metemos el carbón activado, el aloe vera y chalala, chalala, es mucha preparación. Pero bueno, aquí está y bueno, también decirles que los sueños se hacen realidad, si ustedes lo sueñan, si ustedes van por eso, se puede hacer realidad. Aquí tenemos el acondicionador, aquí está el shampoo y aquí está la crema para peinar que los tres son purificación e hidratación. Yo que todo el tiempo me estoy peinando y que todo el tiempo me están haciendo cosas en el cabello, pues siempre necesita tener un brillo especial. Ustedes saben que yo me echo de todo en el cabello y a veces tantas cosas que me pone en el cabello, tinta y esas cosas te hacen mal. Pero es bueno tener un shampoo, un acondicionador, una crema que te ayude a que todo esto se limpie y que tu cabello vaya regenerándose poco a poquito. Así que pues aquí está, ustedes ya lo conocen, sé que varios de ustedes ya tienen su shampoo. Y bueno, he visto en las redes sociales por ahí fotitos de que dicen que están compre y compre y compre shampoo. Muy bien, eso me pone muy muy contenta. Y aquí les voy a dejar unas fotos que hicimos, que la verdad es que quedaron súper bonitas, pero para que vean cómo ha sido el tema de que mi cabello se ha regenerado. Y ustedes lo han visto, yo le he visto un cambio, así que pues vamos a ver las fotos y ahorita les contaré cómo es que yo cuido mi cabello, cómo me lo limpio, cada cuándo y así. Así que vamos a ver las fotos. Y bueno, las personas como súper sonrientes y otras que te veas contenta, pero sin el súper bien para tener opción. Y bueno, las personas como súper sonrientes y otras que te veas contenta, porque tengo 12. ¿Por qué tengo 12? Porque tengo 12. Y el que tenga duda de que tengo 12, que me lo diga nada. También quiero decirles Que si ustedes quieren tener su shampoo El acondicionador y la crema para peinar Que sé que varios lo tienen Pero pueden ir a su supermercado más cercano Aquí en México Espero que les haya gustado muchísimo el video Acuérdense de etiquetarme en todas las redes sociales Si tienen ya su shampoo Etiqueten también a Sedal Y también me gustaría saber si les gusta Qué les parece Si su cabello lo han sentido más hidratado Si lo han sentido mucho mejor La verdad es que no es por presumir Pero pues la verdad es que yo con mis hijitos Me siento bien feliz Porque mi cabello lo siento mucho mucho mejor Y varios de ustedes han visto el cambio totalmente Así que bueno, pues espero que lo No sé, me etiqueten en las redes sociales Con sus fotos, con su shampoo Así miren, más o menos así Ok, voy a ponerme Ahí está, así Les mando un beso grande Espero que estén súper recontraqueten bien Y bueno, pues nos vemos en otro video Chao ¡Gracias!